Vamos a compartir a continuación detalles de lo que va a pasar tanto hoy jueves como el próximo día lunes porque nos aclaraba Nicolás Slimel, diputado justicialista y que proviene de la línea sindical que no es una normalización, sino es un recambio de autoridades en lo que son los, podría decirse, brazos políticos tanto de las 62 organizaciones como la propia CGT. La propia CGT, así es. Y es por eso que, como bien lo planteaba Gustavo, y proveniente del sector sindical, el diputado Nicolás Slimel hace referencia justamente a estos eventos que se van a llevar adelante de renovación de autoridades en estas organizaciones. Lo vamos a compartir a continuación. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado Nicolás Slimel. Desde el ámbito gremial tenemos dos confederaciones, la Confederación de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas que es la parte política del sindicalismo y lo que es la Confederación General del Trabajo, o sea la Delegación Chaco de la CGT, que vendría a ser la parte gremial. Ambas organizaciones lógicamente están normalizadas, pero sí estábamos en un proceso post-pandemia ahora o post-vacunación en el cual se plantea lo que son la renovación de las autoridades. En este sentido, nosotros arrancamos el día de hoy con la primera renovación de autoridades, que es la de la Confederación de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, y el día lunes que tendríamos la de la Confederación General del Trabajo o la CGT Delegación Chaco, en ambas que lógicamente tenemos la posibilidad de que vengan vedores a nivel nacional a tratar de llevar adelante ese acto electoral, que lógicamente nosotros tenemos algunos esquemas, algunos ejes que estamos manejando entre las distintas organizaciones sindicales, que es principalmente la unidad. Nosotros entendemos que hoy ante esta situación que se vive en términos sociales, donde verdaderamente tenemos un alto nivel de informalidad laboral, donde verdaderamente hoy a los trabajadores les cuesta mucho llegar a fin de mes, y es una realidad que la viven porque lógicamente los sueldos de convenio colectivo están en muchos casos por abajo de los índices de la pobreza, no nos permite al movimiento obrero dar lugar a que estemos con divisiones o que no podamos estar unidos. Por ese sentido, se está trabajando fuertemente en el que el día de hoy, también el día lunes, podamos llevar a ese esquema de unidad y que tengamos dos confederaciones fuertes, tanto en lo político como en lo gremial, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y por supuesto, acompañar las políticas del gobierno, que también han sido muy buenas en términos de empleabilidad y por supuesto en tratar de recuperar un poco lo que es la formalidad laboral, pero sabemos que falta y que tenemos que seguir acompañando. Y para eso, me parece que la unidad del movimiento obrero tiene que ser también un eje de salida a todas estas cuestiones o a este divisionismo que uno puede ver a nivel nacional y que realmente no nos suma desde lo social, porque hoy la gente necesita soluciones, no más problemas. Entonces, en ese marco estamos trabajando fuertemente y tenemos la fuerte esperanza de que, lógicamente, podamos llegar a ese esquema de unidad que tanto buscamos o tanto anhelamos. Luis Limel, se habla de la normalización. ¿Cómo se venía trabajando hasta el día de hoy? Por eso, a ver, estábamos normalizados, pero con prórroga de desmandatos a raíz de la cuestión de pandemia. Ahora, lo que, lógicamente, ya ha finalizado los plazos establecidos, tenemos que renovar las autoridades y, en ese sentido, entendemos que las renovaciones son buenas y también eso es lo que estamos apuntando en ambas confederaciones. ¿Custó lograr la unidad? Siempre cuesta, porque, lógicamente, cada organización sindical tiene su particularidad y tiene, lógicamente, sus intereses del sector y, lógicamente, en ese sentido, lo estamos trabajando, seguimos trabajando y hasta la hora de que nosotros no concretemos de manera efectiva lo que va a ser este proceso electoral a través de una única lista, no podemos decirlo, pero estamos en ese camino, en ese proceso, y creo que vamos bien y lo vamos a lograr, pero, lógicamente, tenemos que ser prudentes y esperar hasta el horario del plenario para, lógicamente, poder confirmar que entiendo que lo que va a pasar el día de hoy va a ser un reflejo de lo que va a pasar el día lunes también con la CGT. A partir de ahora, por último, el dato clave será escuchar todos los sectores. Escuchar los sectores, apuntar a los sectores que por ahí están con mayor vulnerabilidad, sector taxi, remises, radiotaxis, sector de canillitas y algunos otros sectores que, lógicamente, a pesar de las distintas medidas que se van llevando adelante, lógicamente cuesta mucho y sabemos que tenemos que seguir fortaleciendo, pero con un eje fundamental que es la formalidad laboral, tenemos que reducir esos índices de informalidad que hoy superan el 50% y que realmente preocupan y, por supuesto, mejorar lo que es el poder adquisitivo de los trabajadores como otro de los ejes fundamentales que también tenemos que acompañar ambas organizaciones o ambas confederaciones para tratar de que los trabajadores hoy puedan estar en una mejor condición de vida y que tengan una mejor economía doméstica, que es un poco lo que todos buscamos.